Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de que Ousmane Dembélé se ríe en nuestras caras, a pesar de que la caverna nos quiere robar a Erling Haaland, a pesar de este maldito virus llamado COVID, tenemos buenas noticias. Hoy os traigo una pedazo de noticia para nuestro querido y amado Fútbol Club Barcelona. A pesar de las enormes bajas que tenemos en el próximo partido de Liga, el domingo contra el Mallorca, el Barcelona va a poder por fin contar con Ansu Fati, Pedri y Memphis Depay, que van a poder disputar algunos minutos contra el Mallorca en ese partido crucial para empezar la gran remontada en Liga. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!